Quizás porque ya las canas están cubriendo mi pelo Y que la vida es muy corta para lo que yo te quiero Estoy haciendo preguntas sin encontrar las respuestas Mi garganta inmudecida queriendo gritar con fuerza ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Y quién llevará las flores a mi última morada? ¿Quién jugará con mi perro? ¿Y quién dormirá en mi cama? ¿Y quién guardará en silencio secretos sobre mi almohada? ¿Quién se inspirará contigo para escribir las canciones? ¿Y quién se pondrá mi abrigo y mis nueve pantalones? ¿Y quién llenará tu vida de esperanzas, de ilusiones? ¿Y quién dará a nuestros hijos de noche sus bendiciones? Ya tengo el alma impregnada con el sabor de tus besos Y desde siempre tu llama de amor me quema por dentro Y si nos queremos tanto, porque no somos eternos Nunca podré imaginar que otro pueda ser tu dueño ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Y quién llevará las flores a mi última morada? ¿Quién jugará con mi perro? ¿Y quién dormirá en mi cama? ¿Y quién guardará en silencio secretos sobre mi almohada? ¿Quién se inspirará contigo para escribir las canciones? ¿Y quién se pondrá en mi abrigo y mis nueve pantalones? ¿Y quién llenará tu vida de esperanzas, de ilusiones? ¿Y quién dará a nuestros hijos de noche sus bendiciones? Cuando se cierren mis ojos para el eterno descanso Te pido beses mis labios, también yo estaré llorando Y me quedaré en tu vida, pues te dejaré los pasos Mis canciones y mis hijos, los triunfos y los fracasos ¿Quién te llenará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Y quién llevará las flores a mi última morada? ¿Quién jugará con mi perro? ¿Y quién dormirá en mi cama? ¿Y quién guardará en silencio secretos sobre mi almohada? ¿Quién se inspirará contigo para escribir las canciones? ¿Y quién se pondrá en mi abrigo y mis nueve pantalones? ¿Y quién llenará tu vida de esperanzas, de ilusiones? ¿Y quién dará a nuestros hijos de noche sus bendiciones?